Un día más, un programa más y aquí estamos para brindarles todo el chisme, la chisma y la chismotrufia que la tenemos aquí guardada con divisa. Así que les voy a dar el primer sartenazo de esta noche a cada uno de ustedes y muchas gracias por haberme esperado. Ahora les voy a explicar por qué hoy comenzamos un poco más tarde. Sartenazo para cada uno de ustedes. Y muy feliz viernes tanto. Sartenazo, sartenazo, sartenazo. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarme. Quiero contarles que el día de ayer me trasladé desde Buenos Aires a otra ciudad para poder pasar el fin de semana junto a mi familia. En el día de hoy comenzamos el programa un poco más tarde porque tuve información hasta último momento y una información que me llegaba desde Uruguay. Que quería constatar para poder darles uno de los temas del día de hoy que van a ser muchísimos. Hoy tenemos 11 temas totalmente diferentes y verificados. Estamos en vivo viernes santo, viernes 29 de marzo, ya finalizando marzo de 2024 en el día de ayer. Para aquellas personas que no hayan visto el programa que también fue en vivo jueves santo. Que no sé si de santo tuvo algo porque lo tuvimos Alfredo Adame que vieron que Alfredo Adame es una cosa, una caja de sorpresas. Pero estuvo muy bien, se portó muy bien el día de ayer Alfredo Adame en la entrevista. Estamos muy agradecidos que nos haya brindado la entrevista. Valga la redundancia, siendo que había salido recientemente de la casa de los famosos. Y hay gente que está totalmente a favor y hay gente que está totalmente en contra de que haya salido de la casa de los famosos. Pero bueno, no dependió de él. Hay un grupo de gente que está queriendo que Alfredo Adame ingrese nuevamente. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con el correr de los días. Hoy vestido de celeste, celeste, todo celeste, camisa celeste, saco celeste, pañuelito azul para hacer un poco de contraste. Si no, no se iba a notar que era un pañuelo celeste puesto ahí. Le pusimos pañuelo azul, corbatita en la gama de los azules, de los naranjitas, de los celestitos. Ahí estamos todos combinaditos. Súper copete que me armé en el día de hoy. Me armé súper copete en el día de hoy para esta transmisión nocturna. Estamos comenzando el programa en vivo, aproximadamente 9.30 pasaditas de la noche de México. Aquí ya en Argentina son 12 y media de la noche. O sea que la Cenicienta ya perdió el zapatito y el carruaje se convirtió en calabaza, como dicen aquí. Lo que tengo para decirles y para informarles es mucha, pero mucha, mucha noticia, mucha información. Pero antes de todo eso voy a leerlos porque se merecen. A ver, esta gente maravillosa que me ha esperado y que está aquí. Nuestro programa habitual es a las 7 de la tarde. Pero hoy, la verdad, con toda la información que tenemos, queríamos verificar y valía la pena esperar para poderles dar la información exacta. Porque ustedes saben que sin información no la tengo total y absolutamente verificada. Prefiero no darla. Y en el día de hoy, un día festivo que íbamos a hacer el programa en vivo, dije, prefiero esperar. Y sobre todo en una cuestión de viernes a la noche para aquellas personas que de repente, por ser un viernes santo, seguramente no hay lugares para salir a celebrar, ni a tomar, ni a nada. Supongo, tal vez, no lo sé, quizás en otros países sí. Pero digo, un viernes de noche, un viernes relajado, un viernes donde la gente se puede estar tomando o comiendo algo rico, tomándose un cafecito, un ronpop, un tequila, lo que quieran. Y de paso, se nutren de toda esta información que tengo para brindarles a ustedes en el día de hoy, viernes santo. ¿Cómo están transcurriendo la víspera de la Pascua? ¿Qué tienen planificado para el domingo de Pascua? ¿Se van a juntar con familiares, con amigos? ¿Están preparando comida rica para comer ese día? Cuéntenme, ahora que voy a empezar a leerlos, ustedes me van a ir diciendo. Cuéntenme también de qué ciudad, de qué país me están escribiendo. Y vamos a hacer un muy lindo programa en el día de hoy que ya claramente comenzó. Si alguien todavía no está en el en vivo, váyanle avisando que el programa ya comenzó. A ver, a ver, a ver, me voy a ir para arriba de todo, me voy a ir para arriba de todo. Luz Divina, eh, Luz Divina, qué lindo nombre. Luz Divina nos saluda, dice hello. Hola Luz Divina, ¿cómo estás? Cori Sariñana, hola Cori Sariñana. Carolina, ¿cómo estás, Caro? A ver, ¿quién más tenemos aquí? Gloria Reyes, infaltable. En este Viernes Santo, hola Gloria Reyes, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más tenemos aquí? ¿Quién más tenemos aquí? Me voy a ir un poco más para abajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a quién tenemos. Tenemos a Martina Castillo, tenemos a Carlos Changitín Rivera, tenemos a Nora Orduno, tenemos a Ernestina Suárez. A ver, ¿quién más tenemos aquí? A ver, esperen, eh, que quiero leerlos a todos. Juventina, hola Juventina, que hacía días que no te veía, Juventina. También tenemos a Carolina, hola Carolina, ¿cómo va? Tenemos a la tía Chismosa de las Perdidas, saluditos desde mi bello. Guasave, dicen, en Sinaloa, muchísimas gracias, que la tía de las Chismosas está ahí de vacaciones, cuenta. Ale, Ale Italia, hola Ale Italia, ¿cómo estás? Dice que nos escribe desde Ciudad de México, hola Ciudad de México. María del Socorro, hola, buenas noches. Hola, Monterrey, hola Monterrey, qué lindo. Mónica Palma, desde Bolivia, hola Bolivia, ¿cómo están? Tenemos a Mónica Bonino también, alegría siempre, tan buen mozo. Bueno, muchísimas gracias. La tía Chismosa de las Perdidas dice, perdón, Maxito, solo paso a dar mi like. Ya, eso es una gran ayuda. Sé que después de que termine el en vivo, ves el programa. Dice, a ver quién más tenemos aquí. Dice, Nora Orduno dice, guapísimo. Bueno, muchísimas gracias, porque si ustedes supieran todas las corridas y todo lo que hago de un lado para el otro. A ver, ¿quién más tenemos? Isabel Gómez, buenas noches, aquí presente, dando mi like. Te ves guapo, Max, qué bonito color, te queda muy bien. Muchísimas gracias, qué amable. A ver, en Bolivia son las once y media, claro. Aquí en Argentina tenemos una hora más, Mónica Palma. A ver, ¿quién más tenemos? Bonitao, Bonitao, ¿cómo estás? Siempre tan guapo y presentable. También hacía mucho que no te veía, Bonitao. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos a Carolina, tenemos a Luz Divina. ¿Estás en vivo? ¡Estoy vivo, Carolina! Luz Divina. Estoy vivo, aquí estoy. Estamos en vivo, claro, los estoy leyendo. Hoy comenzamos un poco más tarde. Porque tenía muchísima información. Y digo, no, para un Viernes Santo. Darles una información, quizás, a medias en el sentido de darle la mitad de la información que les puedo dar, no. Prefiero comenzar, excepcionalmente, dos horas más tarde. Y darles toda la información como ustedes se merecen. Yo, para hacer un programita así, les soy claro. No lo hago, o prefiero hacerlo más tarde, pero como ustedes se merecen. Como están acostumbrados al programa de todos los días. Acá no importa que sea feriado, jueves santo, viernes santo, pascua. Que se... que no sé. Aquí no importa que fallezca el Papa. No importa nada. Aquí la información es lo que prima y ustedes se merecen la mejor información. Así que voy a continuar leyéndolos para que les quede claro. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos vivos! A ver quién más tenemos. Rita Rodríguez. Hola, Rita Rodríguez. Dice que dio el like número 19. Piel Canela. Hola. Uy, como la canción. Mañana debo trabajar. Ay, Piel Canela. Bueno, pero hoy nos ves. Mañana trabajas. ¿Qué vas a hacer? Yo también. Hoy trabajo. Mañana todos los días trabajo. Hay que comer. A ver quién más tenemos. Hola, Max. Saludos desde León, Guanajuato. Donde dice, según la canción, la vida no vale nada. Eh, Mía. Hola, Mía. ¿Cómo estás? Hola, Mía Graciela. Hola, Guanajuato. Dice, amigas, qué alegría verlas aquí. Dice, en el chat. A todas, abrazos desde la comunidad de Max. Dice Mónica. También tenemos a Lunda desde Dallas, Texas. También tenemos a Mayra. Hola, Mayra. ¿Cómo estás? ¿A quién más tenemos aquí? A María del Socorro. Tenemos a Daf. Tenemos a Racelli. Tenemos también a... ¿Quién más tenemos aquí? A Ángela. Ángela Quiroz, que nos ve desde Colombia. Hola, Colombia. Hola, Medellín. Qué lindo. Tenemos a Carlos Chanquitín Rivera. Qué bien lindo. Me hizo un donativo en este Viernes Santo. Eres un santo, Carlos Chanquitín Rivera. Muchísimas gracias por tu donativo. A ver quién más tenemos aquí. Tenemos a Cori Sariñana, Oscar Vargas, a María Antonia. También tenemos a Micaela López Romero. Hola, Micaela Romero. Hola, nos está escribiendo desde México. Tenemos a Guillermo también, que saluda con alegría. A ver quién más tenemos aquí. Tenemos a Silvia. Tenemos a Gloria Reyes. A Gianesa. Hola, Gianesa. Vamos a la información. A Don Drup. Dice, la primera vez que vi tu programa, pensé que eras Pablo Ruiz. Qué bien te ves. Qué apuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, perdón, humildemente, pero soy mucho más lindo y más joven. Así que, yo creo que me asocian un poco por el tema de quizás el copete, tal vez. Pero, no sé. Yo no me veo parecido. Y además no me quiero parecer nada más que a mí. A ver quién más tenemos. Gloria. Hola, Gloria. Chef. Lunta. ¿Sí? Lunta ley bien. Ya es sábado, dice. Allá, claro. Es verdad, porque ya son más de las 12. Bueno, a Aurora Rivas. A todas. Carla. A todos, a todos, a todos. Vamos a comenzar con la información. Porque hoy, Marisa. Hola, Marisa. ¿Cómo estás? Jess dice, con tus especiales has hecho con el tema de Héctor Parra. Por ahí, en la memoria me llegó otro caso que vi. Momentos cayeron rápido de la hija de Alicia Villarreal. Sí, también un caso terrible. Bueno, Oscar Vargas. Soy Verena González de Guatemala. Hola, Guatemala. Tenemos gente de Guatemala, gente de Colombia, gente de México, gente de Estados Unidos, gente de Argentina, gente de Colombia, de Venezuela. De todos lados, por suerte. Uy, Camila, mi amante virtual. Camila, ¿qué horario es? Allí ya está amaneciendo casi en España. Camila, linda Lozano. Hola, linda Lozano. Economía. Tenemos a ver quién más tenemos aquí. Alejandro López de Palacios. También me hizo un muy lindo donativo. Me está escribiendo desde Chicago. Hola, Chicago. ¿Cómo estás? Dice, ese acento Max me fascina. Dice Angélica Quirós. Ay, muchísimas gracias. Merci Sans. Grace desde Ecuador. Bueno, a todos, a todos, a todos. Pero después vamos a hacer un break, un recreito. Y voy a seguir leyéndolos. Tenemos que comenzar con la información. Porque si no, ya altas horas de la noche. Ustedes se me van a dormir, pero yo no los voy a dejar. Porque donde ustedes se me vayan a dormir, yo comienzo con el sartén y van a ver cómo los despierto. Si no los despierto con la información, los despierto con el sartén. Dicho esto, vamos a la información. Y la información dice lo siguiente. Llamó muchísimo la atención. Ustedes que muchas veces me piden también información, noticias de otros lugares. Brasil. Sitúense en Brasil. Dos cosas tengo para decir de Brasil. ¿Se acuerdan que la semana pasada les anticipé en exclusiva y lo escucharon aquí por primera vez que Madonna iba a cantar gratis en la playa, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Y que eso aparentemente estaba siendo contratada por un banco que festejaba a los 90 años. Bueno, confirmado. Confirmado. Dicen que va a ser algo nunca visto. Que van a montar un escenario sobre la playa nunca visto. Que va a ser una cantidad de personas que va a ser algo... Dicen que quieren llegar a los Guinness. Ella no sabe todas las cosas que pidió. Aparentemente el escenario va a ser tan grande, tan grande, tan grande, que van a poner como una especie de carrito. No sé si será como un carrito de golf o qué. Para que ella se pueda trasladar de un sector a otro sector del escenario. Madonna. No, no, no sabe lo que va a ser. Ya está confirmado. Dicho esto sobre el caso de Madonna. Vamos a seguir hablando de Brasil. ¿Por qué? Porque tengo imágenes... Miren, se me pone la piel china. Tengo imágenes impactantes. En Brasil, en Brasil descubren a una persona que se podría decir casi él. Es Don Ramón del Chavo del Ocho. Una persona que es exactamente igual. Que si ustedes dicen clonaron a Don Ramón, sinceramente terminan creyéndolo. Quizás tal vez Don Ramón ha estado alguna vez trabajando o de vacaciones por Brasil. Y ha tenido algún romance que nosotros no hemos sabido. La cuestión es que hay una persona que es igual. Pero igual. El calco. Calcada. ¿Eh? ¿Y qué es lo que generó? Generó sorpresa para algunos. Miedo para otros. Para otros querer registrar esa imagen. Y sacarle fotos. Y grabar videos. Porque es realmente de impacto. Es realmente de impacto. Nadie, nadie puede llegar a ser tan parecido como Don Ramón. Tenemos al Don Ramón Brasilero. Y lo van a ver ustedes en exclusiva aquí en este programa. Ahora. Ahora, ahorita. Ahora mismo en este viernes santo. Se los voy a buscar para mostrárselos. Me quedé. Miren. Si dicen que están grabando la serie, que lo llamen. Que llamen a esta persona. Muy probablemente. Seguramente no habla español. Pero llámenlo. No se haga un doblaje que haga la mímica. Pero es exactamente igual a Don Ramón. Igual, igual, igualito. A ver. Vamos a ver. Ahí se los estoy buscando, ¿eh? Miren. A ver. Porque el teléfono ya sabe en este qué tal. A ver. Estamos en otro lugar. La internet no es quizás la mejor. A ver. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Va a valer la pena. Miren. Miren si no es igual. Es una cosa impresionante. Pero es una cosa impresionante. Miren. Les voy a mostrar una imagen. Directamente de foto. Detenida. Miren. La postura. El gesto. Todo. Es Don Ramón. Miren. Miren las patitas. Miren las piernas. Miren. De miedo. De miedo. Dicen que hubo coches que casi colisionan porque no podían creer lo que estaban viendo. El hombre iba caminando normalmente y se para en una esquina para cruzar. Esperar que cambie el semáforo para cruzar. Y los coches antes de que cambie el semáforo que se pongan rojo. Se empezaron a detener y casi se terminan envistiendo. En efecto dominó. Porque no podían. Sí. Era como un fantasma. Como un espectro. Como la reencarnación viviente de Don Ramón. Esto está sucediendo en Brasil. Están impactados. Están conmovidos. Las imágenes se van a empezar a hacer virales. Acuérdense lo que les digo. Yo no sé realmente si Don Ramón ha estado con alguna brasilera. Y quizás ahí en una noche de romance. Ha nacido este hombre. Pero es exactamente igual. Igual. Miren que he mirado una y mil veces el video. Y las diferentes fotos que me han enviado desde Brasil. Entienden por qué, entre otras cosas, no estaba comenzando el programa en el horario habitual. Porque tenía mucha información de último momento que quería verificar. ¿Por qué? Porque me dicen, primero, antes de enviarme las imágenes, habla un colega de Brasil. Y me dice, encontraron aquí en Brasil una persona que es igual, idéntica a Don Ramón. Y sí, a ver, yo puedo confiar en lo que me diga un colega. Pero digo, quiero las imágenes. Porque yo no voy a salir a decir algo sin tener la prueba de las imágenes. Y después quizás eso no es así. O quizás no es tan parecido como me están diciendo que es. Cuando vi esas imágenes, cuando vi ese video y vi las fotos que me enviaron, se me puso la piel china. No lo podía creer. Bueno, ustedes ahí son testigos de lo que les acabo de contar. O sea que tienen el Don Ramón brasileo. Ojalá que lo lleven a México porque la verdad es igualito. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande, grande, grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar nada más y nada menos que de Wendy Guevara. La ganadora de la Casa de los Famosos. La perdida más perdida de todas. Que se terminó siendo famosa, muy famosa. Sin cantar, sin actuar, sin bailar, sin saber hacer nada. Ella con lo poco que hace, ya eso le alcanza a la gente para sentirse cautivada por una Wendy Guevara que es una nini. Ni canta, ni baila, ni actúa, ni nada. Bueno, lo cierto es que ahora aparentemente Wendy Guevara vieron que las perdidas son como novieras. Como decimos aquí, son como novieras. ¿Qué significa? Una palabra casi inventada. Que les gusta estar de novio, que les gusta estar en pareja. Por eso novieras. Lo cierto es que aparentemente Wendy se está dando una oportunidad, una nueva oportunidad en el amor. Claro, tiene su amiga Paola o ex amiga que se casó con Jesús. Tiene, no se casó, se querían casar y ahí hubo un algo, un problemita. Tiene a Kimberly que sí se casó con Oscar y vieron que les conté la semana esta que pasó, que la suegra dice que el día que lo voy a trabajar se muere de un infarto paro cardíaco de miocardio fulminante. De ahí camino al Oscar, es la señora. No, mejor no trabajes, Oscar. Oscar es tan buenito y quiere tanto a su suegra que es por eso que no trabaja, porque no la quiere matar de un susto. Lo cierto es que Wendy Guevara la encontraron en situación comprometedora, por decirlo de alguna manera, con un actor, ahí aparentemente muy así como a los besos intensos y apasionados. ¿Quién es este actor? ¿Quién es este actor? Bueno, este actor, les cuento entre otras cosas, que se llama David Ortega. No es un actor muy conocido, no ha logrado primeros papeles, no ha logrado protagónicos, no ha logrado ser el galán de ninguna novela ni de ninguna serie, ha hecho algunas cositas. El 38 años de Guadalajara, Jalisco, de Jalisco, rompope. ¿Y qué creen? Guapo, muy guapo. Lo cierto es que él ha hecho participaciones en La Rosa de Guadalupe, en Mi marido tiene familia, y en otros proyectos que ha hecho como sus primeros pirinos. Comenzó su carrera como modelo, y después estudió en el CEA en la Escuela de Actuación de Televisa. Vuelvo a repetir, a pesar de que se ha formado, a pesar de que tiene buen aspecto, no ha logrado protagonizar ni ha logrado tener, digamos, el rol de galán. Algunos dicen que hasta tiene cierto parecido con William Levy. Bueno, la cuestión es que se los vieron muy cerca, muy juntos, y en una de esas oportunidades dándose un beso en la boca. A partir de ahí empezaron los rumores. Las teorías son diversas. Hay quien habla de que esto es una cuestión de mercadotecnia, que Wendy Guevara lo quiere ayudar a él para darle mayor popularidad. Hay otros que dicen, otro de los comentarios de los rumores, que habla de que en realidad son amigos, y bueno, estaban así como jugando un poco. Y hay otro de los comentarios que habla de que en realidad se está dando Wendy Guevara una oportunidad en el amor, junto a David Ortega. Si ustedes lo ven, a él se lo ve muy estético. Suele pasar eso, y más en las personas que han estudiado actuación, que han hecho modelaje y demás. Lo cierto es que no llegamos a saber si en realidad es una amiga, es una amiga hermana, si él es medio hermana o no. No sabemos si es heterosexual, si es bisexual, si es homosexual, no lo sabemos. Con lo cual pueden ser dos amigos o dos amigas en algún punto, pueden ser hermanas. Lo cierto también es que cuando se los ve juntos, claro, como son los dos tan estéticos, como son las dos personas tan estéticas, es como una pareja sapo. No se sabe cuál es el macho y cuál es la hembra. O sea, que es algo que vamos a tener que descubrir, además. Si son realmente pareja o no. Pero les voy a mostrar la imagen de ellos. A ver si la tengo aquí, se la muestro. Pero si no, te la debo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Aquí. Miren. Vean esta foto y fíjense. Él tiene aspecto masculino. O sea, facción masculina tiene. Después tiene modismos y cosas que uno piensa, dice, ¿eso no es? ¿Se la come o no se la come? ¿Es hermana o es hermano? ¿Qué es? Bueno, lo cierto es que, miren, aquí tienen a Wendy Guevara muy producida y ahí tienen a él también muy producido. Muy producido. Con el tapado en los hombros, como usan las mujeres y demás. Ahí los tienen. Bueno, la cuestión es que estamos ahora tratando de averiguar en este fin de semana santo, que Dios nos perdone por ser tan chismosos, si realmente son pareja o no son pareja o conforman una pareja sapo. Tenemos que averiguar ya a esta altura quién es el macho y quién es la E. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página y le decíamos lo mejor a la perdida si está enamorada. No hay mejor estadio. Así que vamos a dar una vuelta de página grande, grande, grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar nada más y nada menos que de Calimba. ¿Por qué? Porque Calimba vuelve a recibir una denuncia. Esta vez no es una denuncia en la justicia, es una denuncia mediática a través de otras denuncias que Calimba ha tenido y aparentemente hay una orden de aprehensión. Podría haber para Calimba, hay un juez que está evaluando la denuncia que el año pasado, en el 2023, hizo nada más y nada menos que Melisa Galindo, la ex de Yolanda Andrade, ¿se acuerdan? Bueno, esta mujer, Melisa Galindo, lo había denunciado a él por abuso. Ahora, a partir de eso y otras denuncias, porque tenemos que rememorar un poco y tenemos que ir un poco al pasado. Ustedes no se pueden olvidar que Calimba ha tenido muchos inconvenientes. Miren, él ha sido acusado, esto de manera directa, y en la denuncia en la justicia, en ese momento en Estados Unidos, que Estados Unidos lo apresó y lo envió para México y en México lo liberaron. En ese momento, año 2010, les estoy hablando hace 14 años atrás, Diana Guzmán y Tali Villalobos, en esa época de 16 y 17 años respectivamente, habían denunciado a Calimba por violación. Por esa denuncia, Calimba, como les acabo de decir, fue detenido en Estados Unidos y les voy a decir con exactitud. La denuncia se radicó aparentemente en el 2010 y en el 2011, el 20 de enero del 2011, detienen a Calimba en Estados Unidos. lo llevan, se lo entregan a las autoridades mexicanas. Siete días después, siete días después, Calimba es liberado. Siete días después, con exactitud, Calimba es liberado. El 27 de enero del 2011, fue liberado y a partir de ahí, no se supo más nada. Pero cuatro meses después, en mayo del 2011, hay otro episodio de una modelo de nombre Kimberly de la Campa que denuncia mediáticamente nuevamente a Calimba que aparentemente habría tenido actitudes indebidas para con su hija de cinco años, la hija de esta modelo de nombre Kimberly de la Campa. Ahí tampoco sucedió nada porque esa denuncia fue mediática. Después, tenemos la denuncia de Melissa Galindo, que esa denuncia la hizo aproximadamente hace un año y medio, dos años. Ahora esa denuncia sí está en el juzgado y vuelvo a repetir, un juez está evaluando a ver si hay realmente elementos como para vincularlo a Calimba a proceso. Pero, en esta denuncia que nos enteramos hace unos días, ahora se sumó una denuncia más mediática. Apareció una mujer de 32 años hoy que dice que a sus 19 años Calimba a ella y a una amiga que lo habían conocido en un antro, que después del antro se fueron de Aster a la casa de Calimba donde aparentemente había más gente y dicen que en un momento dado se quedaron dormidas, no saben si porque tenían sueño, porque estaban pedas, porque le pusieron algo en la bebida y que cuando se despierta una de ellas tenía a Calimba encima intentándola abusar. Que se lo pudo quitar, que salió de la habitación, que antes de salir de la habitación llamó a la amiga que también estaba dormida para irse, para escapar y que Calimba retiene a la amiga, cierra la puerta con llave, la deja a ella fuera de la habitación y queda dentro de la habitación con su amiga y a su amiga sí. Bueno, ustedes imaginarán lo que habrá hecho. No quiero ser tan explícito por el tema de YouTube, pero concreta, concreta de todas maneras un acto totalmente deleznable e impardonable. esta chica que hoy tiene esta chava que hoy tiene 32 años hace la denuncia a través de un video. Ese video se sube a TikTok. Digo, las denuncias y sobre todo denuncias tan delicadas que tienen que ver con temas de abuso, de inseguridad, de situaciones terribles, se tienen que hacer en la justicia. Después de que la hacen en la justicia y la quieran hacer mediáticamente, perfecto. Pero ese tipo de denuncias que además hay supuestamente víctimas y hay un victimario que en este caso podría llegar a ser Calimba, también habla del prestigio de él en el caso de que en realidad esté siendo enlodado en el caso en que en realidad sea una falsa denuncia, digo, su imagen queda por el suelo. Entonces, para que la cosa sea seria tiene que ser en la justicia. También es cierto que como dice el refrán aquí en Argentina, cuando el río suena algo trae. Son muchas las denuncias que viene teniendo. Escuchen lo que les digo. Desde el 2010 estamos en el 2014. Vamos a ver si podemos escuchar lo que cuenta una mujer que esto lo subieron a la aplicación de la X, lo que era el ex Twitter, ella tiene digamos como como Nick suatezuali con Z Z o a l y eunice. Suponemos que claramente se llama eunice. Bueno, vamos a tratar de escuchar a ver qué es lo que relata eunice en este caso que vuelvo a repetir es una denuncia mediática, ojalá la hagan en la justicia como debe ser, pero la acusación que ella hace es sobre Kalimba y esto a partir de que salió la última información que lo podrían llegar a vincular a procesos por la denuncia de Melissa Galindo. Así que vamos a ver si podemos escuchar. A ver. Mira, esta es la chava que alguien estaba tratando de volteo y era el susodicho. Kalimba. En ese momento yo me levanté, reaccioné, vi lo que estaba pasando, vi que mi amiga también estaba dormida a lado mío, nos traté de levantar, bueno, me levanté yo, la traté de levantar a ella para sacarla de su casa y al tratar de sacarla de su casa la jaló y me cerró la puerta y me dejó afuera. Esto procedió a mí estar alrededor de dos horas o más tocando la puerta sin lograr que abrieran y obviamente en ese lapso pues Kalimba abusó de mi amiga. Honestamente creo que ha habido demasiados casos de niñas, de mujeres que han alzado la voz en contra de esta persona y se les ha dicho mentirosas, se les ha dicho que tratan de aprovecharse de la situación para fama o para ganar dinero o lo que sea, pero yo de verdad no tengo ninguna intención de ganar nada por esto, creo que lo he callado ya demasiados años, once para ser exacta, y sí me gustaría ver que Kalimba se haga responsable de sus actos y que no pase por más niñas este tipo de situaciones que nadie más tenga que vivir este tipo de experiencia tan traumática. Claro, Kalimba es una persona enferma y claro que necesita ayuda, pero yo creo que cuando ya te saliste con la tuya tantas veces que ya abusaste de tanta gente, que ya se te expuso y todo y realmente tienes una intención de cambiar, tienes una intención de trabajarlo, ya se hubiera metido en un centro de rehabilitación, ya hubiera hecho algo y al final del día se sigue escondiendo a través de su religión para no dar la cara, para hacerse el santo y para decir que el imposible es incapaz de hacer algo así. Yo les digo sí, sí lo hace, sí, sí le ha sucedido a muchísima gente y sí, sí es momento de que pague las consecuencias. Si les interesa saber un poquito más de esta historia, de mi experiencia en personal, comentenmelo y se los platico. Bueno, así esta chava de nombre aparentemente Eunice que manifiesta, manifiesta, bueno, ahí tienen la cara, ahí tienen la cara, quiero que la vean bien, ahí tienen la cara, ella hace un video para denunciar lo vivido hace 11 años, ahora tiene 31, 32 años, dice que esto le sucedió cuando tenía 19, que lo conoce en un antro, da detalles, dice que el antro que en el cual lo conoció se llamaba Lemon, no sé si seguirá existiendo o no, y que fue a la casa de Calimba para hacer un after después del antro que cerró y dijo, bueno, ¿dónde seguimos la fiesta? y aparentemente se fue a un grupito a la casa de Calimba, ahí trata de abusar a las dos, primero a ella, a Eunice, no lo logra y la quita, la deja afuera y jala a su amiga y a su amiga aparentemente, bueno, comete su delito, por lo que están diciendo, por completo, no quiero ser tan explícito, pero ustedes acaban de escuchar a Eunice, que es ella quien lo está manifestando, yo digo, las denuncias de este tenor se tienen que hacer en la justicia, porque por más de que lo hagan mediáticamente, no va a haber una sanción porque lo hagan mediáticamente, sí puede servir para alertar a la sociedad, pero lo importante cuando es un tema tan delicado es ir a la justicia. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande, grande, grande y de qué les voy a hablar, les voy a hablar nada más y nada menos que de la madre de Belinda, la madre de Belinda que vive en España o por lo menos va y viene entre España y México, se acuerdan que la semana pasada les di como información el hecho de que Belinda había suspendido su show o al menos la participación en una feria y que ella había argumentado en ese momento que había trabajado tres meses intensamente, que eso le había generado un estrés y que es por eso que el médico le había aconsejado que pare y que se había internado para estar tranquila, para que le pongan suero, para descansar y demás. Aparentemente o fue una mentira o fue una verdad a medias porque quizás algo de eso sucedió y ya una vez internada el médico descubre lo que aparentemente descubrieron. Le extirparon, la operaron a Belinda según lo que cuenta su señora madre, le extirparon un tumor, ese tumor fue analizado y por suerte y gracias a Dios es benigno, no es un tumor maligno, esto no es cáncer, no es nada del estilo, según la madre de Belinda es benigno, recuerden que ella tenía que estar en esa feria el 22 de marzo pasado, yo se los comenté porque ella aparentemente informó un día antes, o sea que creo que en nuestro programa el mismo 21 yo a ustedes se los comuniqué y en ese momento lo que ella dejó entrever y lo que dijo para justificar su ausencia es que tenía un pico de estrés un súper estresazo y que su médico de cabecera le había dicho stop, o sea para un poco tranquilízate claro, yo dije las nuevas generaciones que por ahí no tienen la cultura del trabajo trabajó tres meses seguido y ya se quiere jubilar ya está cansadita, no, aparentemente le descubren un tumorcito pero por suerte miren ya la operaron ya lo analizaron y no es nada o sea que está totalmente ya en etapa de recuperación y al 100% seguro en breve así que para todos sus fans para llevar tranquilidad sepan que Belinda está bien perdón está bien perdón está bien dicho esto vamos a dar una vuelta de página grande grande y de qué les voy a hablar les voy a hablar nada más y nada menos que de una situación que nos apena en esta vuelta de página vamos a hablar de algo que nos apena y nos apena mucho ¿por qué? porque una de las integrantes de lo que fue el grupo que había conformado Sergio Andrade con sus víctimas formó un grupo de víctimas a la cual él les decía que ellas eran una familia que conformaban todos una familia lo cierto es que Liliana Regueiro estaba haciendo una especie de no podcast porque era como a través de una especie de canal de YouTube donde estaba contando episodio a episodio los días viernes detalladamente cuál había sido su experiencia de vida junto a Sergio Andrade y las demás víctimas siendo que detalla cada situación ¿qué sucedió? suspende suspende Liliana Regueiro hasta nuevo aviso no sabemos si lo va a retomar o no suspendió sus emisiones versiones extraoficiales hay varias yo les voy a dar la versión oficial como se debe y después les voy a hablar de las versiones extraoficiales que hay con respecto a este parate de su narrativa de su historia de cómo ella iba contando viernes a viernes lo que había vivido a manos de Sergio Andrade no solamente ella sino que ella y las demás víctimas voy a leerles algo que se publicó de manera oficial vuelvo a repetir esta es la versión oficial yo después le voy a hablar también de las versiones que hay extraoficiales de los rumores que hay en torno al al hecho de que Liliana Regueiro haya suspendido su no podcast por llamarlo de alguna manera desde la misma cuenta oficial de Liliana Regueiro ahí van a poder ver ustedes bueno aquí ahora yo se los voy a leer vuelvo a repetir es de la cuenta oficial de Liliana Regueiro dice en mayúscula importante lamentablemente lamentablemente Liliana se encuentra pasando momentos críticos de salud mental como familia hacemos responsables a todas las personas que la atacan difaman y acosan virtualmente incluidos perfiles falsos y creados de con y creado creadores de contenido que buscan like burlándose del dolor ajeno ya estamos en contacto con la policía cibernética para tomar cartas en el asunto nos dedicaremos a cuidarla y cortar temporalmente con el proyecto pronto daremos detalles mañana viernes por hoy 29 de marzo saldrá un último episodio ya grabado con sus respectivos análisis gracias a las personas empáticas que brindan apoyo con sus palabras que gracias a Dios son la mayoría a Lili le hace muy bien su apoyo atentamente familia regueiro y amigos Liliana regueiro está pasando por problemas de salud mental quizás tal vez llámese depresión fobias ataques de pánico a través de tener que contar su historia se le han removido muchas situaciones internas quizás una historia no resuelta emocionalmente a pesar de los años pero sobre todo esto se agudiza cuando ella empieza a ser atacada por diferentes personas de manera anónima donde le comienzan a decir de todo improperios a insultarla de todo porque también porque ella cuenta la verdad al ciento por ciento y en esa verdad también incluye a Gloria Trevi como incluye a las demás víctimas y hay fans de Gloria Trevi que no dan crédito a lo que está contando Liliana Regueiro y empiezan quizás muchas veces a atacar también hay fans de otras de las víctimas que también atacan y hay gente que no se sabe ni siquiera quién es si es fan o no es fan lo cierto es que esta es la información que nosotros tenemos de manera oficial por un lado vamos a hablar de la información que tenemos de manera extraoficial las diferentes hipótesis de por qué Liliana Regueiro desaparece se esconde se guarda y ya no va a seguir adelante con el relato de su historia esto puede ser temporal o puede ser definitivo recuerden que Liliana Regueiro era una de las pocas víctimas que se había animado a contar tomándose todo su tiempo tarde lo que tarde con lujo de detalle cada una de las historias que había vivido no solamente ella sino que las demás que también estaban con ella contaba todo contaba a partir de lo que ella estaba viviendo contaba también lo que era la convivencia con las demás víctimas y con su captor con su verdugo con Sergio Andrade hay una realidad lo que Liliana Reguero contaba molestaba molestaba porque por lo general aún siendo víctimas o no habían hablado o habían contado una verdad a medias o habían disfrazado un poco la historia la que aparentemente se había realmente animado con huevos a contar ciento por ciento cómo había sido la historia y con lujo de detalles se llama Liliana Reguero justo a la persona que se anima a contar después de que toda una sociedad quería saber realmente qué era lo que había pasado parte de esa sociedad es la que la empieza a atacar y a partir de ahí según lo que dicen de manera oficial el conflicto interno que se le genera a Liliana Reguero no solamente por lo que removió ella de su historia sino por los ataques los ataques virtuales que empezó a recibir ahora lo próximo que venía en la historia era qué había sucedido los días previos al fallecimiento de Ana Dalai a ese 13 de noviembre de 1999 donde una bebé de 33 días de vida en cautiverio muere de manera misteriosa ella iba a contar todo qué había sucedido los días previos iba a contar cuando ella fue manejando y llevó junto con otras a Gloria Trevi al hospital para que diera luz a Ana Dalai iba a contar qué sucedió en esos 33 días hasta que termina falleciendo Ana Dalai de manera misteriosa y también iba a contar qué fue lo que sucedió después de ese 13 de noviembre de 1999 al 13 de enero del año 2000 donde terminan siendo detenidos en Río de Janeiro ¿por qué? porque además el número 13 fue un número que signó estuvo marcado por la desgracia en ese grupo para algunos el número 13 es el número de la buena suerte no así para ese grupo Ana Dalai fallece un 13 de noviembre de 1999 y Sergio Andrade junto a Gloria Trevi y María Raquenel son detenidos en Río de Janeiro Brasil el 13 de enero del año 2000 y ese número 13 a lo largo de la vida de Sergio Andrade y sus víctimas en aquel momento se fue repitiendo en situaciones no muy deseadas no muy agradables la versión extraoficial o al menos una de las versiones extraoficiales de por qué esta situación con Liliana Regueiro que toma la drástica decisión de no seguir adelante con su especie de podcast no podcast con la historia de vida contada a través de YouTube es también de manera extraoficial que habría sido amenazada que habría recibido presiones no vamos a poner nombres que habría recibido presiones para que no siga contando la historia para que no llegue al momento de la muerte de Ana Dalai ni en los días previos ni el día de la desgracia ni los días posteriores ¿está amordazada Liliana Regueiro? ¿cuál es la verdad de esta historia? ¿quieren tapar todo diciendo que en realidad tiene alguna especie de fobia o de depresión o de ansiedad o de ataque de pánico a través de haber tenido que contar su historia pero sobre todo de los ataques de los famosos boots de los famosos hater o en realidad tiene que ver con la información extraoficial que manejamos que podría haber sido amenazada amenazada ella y su hijo recordemos que ella tiene un hijo que no es de Sergio Andrade que es un hijo que tuvo posteriormente con un marido con una pareja que tuvo digo ¿cuál es la verdad de esta historia? ¿quién o quiénes son las personas que están interesadas en que la historia no se sepa completa? esta historia había empezado a molestar y había empezado a molestar no solamente por lo que estaba contando de Sergio Andrade sino que había empezado a molestar y mucho cuando Liliana Regueiro se anima a decir que quien la convence para que ingrese en un cuarto para ser abusada por Sergio Andrade había sido la mismísima Gloria Trevi y allí el gran escándalo pero Liliana Regueiro estaba dispuesta caiga caiga quien caiga y le pese a quien le pese a contar qué era lo que realmente había sucedido en los años que ella había sido víctima de Sergio Andrade y esto generó una interna feroz una interna feroz entre las víctimas porque aparentemente había víctimas que no querían que se supiese la historia al 100% a través de 24 años que ya se cumplieron luego de la detención de Sergio Andrade allí en el enero del 2000 la historia se ha contado varias veces pero con muchas idas y vueltas no se ha contado detalladamente no se ha contado en un 100% ha habido mentiras dentro de esa historia dichas por las mismas víctimas y Liliana Reguero había sido al menos una de las víctimas que estaba dispuesta a contar toda la verdad 100% y con lujos de detalles pero evidentemente alguien la cayó Wyatt envió boots envió atacantes virtuales para generarle miedo para generarle angustia para generarle desesperación temor depresión a Liliana Reguero y que frene a como dé lugar con la historia para que ustedes ustedes el público no sepan y no se enteren realmente qué fue lo que sucedió en ese mal llamado clan ¿eh? y qué sucedió con Ana Dalai ¿de qué murió Ana Dalai? ¿cómo murió Ana Dalai? ¿en qué condiciones? ¿por qué no se la llevó a un médico? ¿por qué no se llamó a una ambulancia? ¿eh? ¿por qué no hicieron nada por la vida de esa bebé? ¿qué fue lo que pasó? murió de muerte natural la mataron ¿quién fue culpable? ¿qué hicieron después de una vez que la bebé estaba fallecida con ese cuerpo? ¿por qué estuvo en la cocina? ¿por qué hubo una de las víctimas que por órdenes de Sergio Andrade estuvo a cargo? ¿por qué hubo otra de las víctimas que por orden de Sergio Andrade se deshizo supuestamente del cuerpo? ¿qué fue? ¿dónde está Ana Dalai? ¿dónde está el cuerpecito de Ana Dalai? ¿por qué nadie aún hoy con las diferentes denuncias que se están haciendo en la justicia piden y reclaman por una muerte ¿por qué nadie no solamente quien era su madre las otras mujeres que también estaban ahí que presenciaron la muerte de esa niña porque estaban todas en el departamento ¿por qué cada una está denunciando por sí misma pero ninguna recuerda que la víctima fatal de esa historia se llama Nadalai? ¿será porque tienen miedo de ser tildadas de cómplices serán porque de alguna manera Sergio Andrade arbitró todos los medios necesarios como para meterlas en esa historia macabra de la muerte de una bebé de 33 días en cautiverio? algo sucede en esa historia dentro de los agujeros negros que hay en la historia de Sergio Andrade y sus víctimas el mayor agujero negro tristemente viene de la mano de Ana Dalai un alma un almita de 33 días de vida que hoy sigue sin descansar en paz y aparentemente sin haber recibido cristiana sepultura lo cierto es más allá de las especulaciones y las hipótesis de manera oficial lo concreto es que Liliana Regueiro no sigue adelante para contar su historia con lo cual ustedes no van a poder saber qué fue lo que sucedió días previos el día del desenlace fatal y los días posteriores con respecto a Ana Dalai dicho esto vamos a dar una vuelta de página grande 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 y de qué les voy a hablar les voy a hablar nada más y nada menos que de Sofía Castro la hija de la gaviota quien fuera contratada para ser la primera dama de México y su padre el güero Castro el productor de Televisa Sofía Castro se casa con su novio con el cual ya se comprometió y si bien todavía no ha querido revelar la fecha de su casamiento que va a ser este 2024 lo cierto es que la fecha no está lejana Sofía Castro comenzó a ser la despedida de soltera que va a tener varias pero ya tuvo la primera y de manera oficial y entre otras personas y otras invitadas no solamente estuvieron sus amigas sino estuvo quien ella llama su mejor amiga su propia madre Angélica Rivera la gaviota participó en la despedida de su hija Sofía Castro y tenemos imágenes tenemos imágenes exclusivas de esa despedida donde van a poder ver a Sofía Castro vestida de blanco como luqueada de una especie de novia sexy y a nada más y nada menos que Angélica Rivera que ya no se sabe quién es la madre y quién es la hija una cuestión impresionante lo que es tener dinero aquí la tienen a bueno la de anteojos es Sofía Castro y la otra es Angélica Rivera se los tengo que aclarar porque ya no se sabe quién es la madre y quién es la hija esa sonrisa hermosa que ustedes ven ahí esos dientes que valen un departamento promedio cada uno lo han pagado ustedes esa sonrisa hermosa que no hace más que lucirla a la gaviota sepan que cada uno de esos dientes lo han pagado ustedes le han pagado hasta los dientes le han pagado hasta la dentadura a la gaviota así que ahí está y Sofía Castro muy agradecida dice mami arroba Angélica Rivera oficial madre e hija disfrutando de la gran noche la claro a ver mientras un simple mortal apenas puede hacer una despedida de soltero mientras un simple mortal se casa muchas veces y a duras penas puede reunir a su familia para hacer una comida en su casa ni siquiera fiesta ni amistad ni nada por una cuestión de dinero esta despedidas de todo vestidos en la noche de casamiento va a haber dos tres cambios de vestidos todos de firma internacional la fiesta por el compromiso de múltiples despedidas de soltero claro si total todo lo han pagado ustedes qué problema se hacen ellas lo cierto es que la primer despedida de soltero oficial de la cabezona que se casa no sabemos cuándo pero suponemos que ya en un par de meses se casa si no se casa ahora en diciembre se casa en mayo porque ya está haciendo las despedidas no creo que comience a hacer las despedidas un año antes pero por algún motivo todavía no quiere decir quiere ser algo de misterio no quiere decir ni dónde lo va a ser ni en qué lugar ni qué día ni a qué hora ni nada por el estilo pero dicho esto vamos a dar una vuelta de página grande 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 y de qué les voy a hablar les voy a hablar de un escándalo escándalo es un escándalo el escándalo se está suscitando en Sinaloa Mazatlán una ciudad dicen maravillosa de mar que no conozco y me gustaría en algún momento de mi vida poder conocer porque cada vez se está hablando más de Mazatlán se ha erguido Mazatlán en monumentales edificios y una ciudad muy turística que hay no solamente turismo nacional mucho sino que también turismo internacional pero se desató la batalla campal se desató el escándalo y ¿saben por qué? porque hay una lucha interna dentro de Mazatlán porque hay una situación muy característica en Sinaloa sobre todo Mazatlán que son los artistas los músicos las bandas de música que van por las diferentes playas que van por las diferentes avenidas que van por las diferentes calles y van tocando y tocando y alegres y alegres y alegres me hace acordar a Brasil que Brasil también están con la zamba y demás lo cierto es que empezó una lucha porque había turistas extranjeros que empezaron a decir y a manifestar ¡ay! que música horrible decían muchos en inglés ¡ay! que música horrible y demás bueno a punto tal que empezaron a agarrar sus cosas sus petantes e irse de la playa porque no soportaban que venía una banda se iba a esa banda llegaba a la otra banda se iba a esa banda llegaba a la otra banda era una cuestión de música de la noche a la mañana de la mañana a la noche en las playas de Sinaloa en las calles de Mazatlán en las playas de Mazatlán y en todos lados la cuestión que además como no entienden el idioma los extranjeros estaban enloquecidos sentían que hacían ruido como con tambores con bombos platillos y de todo no querían saber nada estaba ¡ay! una cosa impresionante bueno ¿qué fue lo que pasó? se empezaron a asustar los empresarios hoteleros y entonces dijeron hay que volar hay que sacar a todo este artista que está tocando y está cantando porque al turismo lo va a terminar espantando se nos está yendo el turismo decían se nos está yendo el turismo y fueron a hablar con el alcalde la cuestión es que ahora hay una lucha interna que es casi una especie de guerra civil dentro de Mazatlán ¿por qué? porque están los músicos en contra de esos empresarios hoteleros que los quieren correr los músicos que están en contra de esos turistas extranjeros que no entienden lo que es la cultura de México y sobre todo en este caso de Sinaloa Mazatlán y que eso es algo característico que cuando todavía la ciudad no estaba explotada de edificios y no estaba explotada de turismo los músicos ya se iban ganando la vida tocando en la playa tocando en diferentes avenidas en los semáforos en todas partes es una ciudad que brota el arte y sobre todo brota la música bueno entonces aparentemente ya cuando vieron que los extranjeros hacían así que les decían vayanse vayanse no los queremos escuchar nosotros venimos de Estados Unidos y demás y se empezaban a decir palabras feas en inglés estilo bueno ustedes imagínense todo eso bueno lo cierto es que los músicos se enojaron porque se sintieron muy atacados en su en su arte y agarraron los instrumentos y a las viejas que estaban ahí que se estaban quejando se los tiraban por la cabeza o sea como decirles este es mi instrumento y como ah no te gusta mi sartén pum ah no te gusta mi palita pum bueno parece ser que le empezaron a tirar a los turistas con los instrumentos se armó una batalla campal en el medio de la playa en Sinaloa los únicos que no se iban y festejaban y decían otra otra y claro otra otra se habían quedado sin instrumentos porque se los habían tirado a los turistas extranjeros y los turistas mexicanos querían más pero ya en ese punto no se sabía si querían otra canción o querían que le sigan tirando a los turistas extranjeros para que se vayan de una vez y no molesten más y dejen correr el arte y la música por toda la arena la playa y las calles de Mazatlán bueno conclusión como termina la historia están evaluando correr prohibir la música callejera están tratando de coartarles la libertad del arte de la música a los músicos originarios de Mazatlán de Sinaloa porque si es cultural es como que esos mismos turistas vayan a Brasil y no quieran que estén ahí tuc 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 tocando el tambor la zamba bailando y demás no no te gusta te vas a otro lugar de México a hacer turismo donde no estén tocando tanta música o te vas a otro país a hacer turismo o te vas a tu país aburrirte que seguramente ni música tocan pero no vayan a México y en este caso a Mazatlán a querer poner reglas unos extranjeros cuando hay una cuestión cultural cuando nadie más que los propios mexicanos tienen derecho en su país en su tierra a decidir si quieren tocar tal música o no tocarla ¿cómo va a venir? no quiero excederme en las palabras ¿cómo va a venir un extranjero a de ay no no me gusta muy fuerte no entiendo no entiendo es bueno y te gusta tanto México aprende español ¿qué pasa con esos gringos que van a México a vivir barato porque es mucho más económico que en Estados Unidos entonces ¿qué hacen? se van a vivir a México porque México es bonito la gente es buena onda sale mucho más económica la renta que en Estados Unidos sale mucho más económico el supermercado y demás ah no pero ellos no se van a vivir todo algunos hasta llegan a comprar propiedades ah no pero aprender el idioma no no ¿saben qué? ustedes no les tendrían que hablar en inglés que aprendan el que vive ahí eh a ver requisito el gobierno lo debería hacer requisito todo extranjero todo extranjero que venga a vivir a radicar en México tiene que aprender a hablar en español tiene que aprender un poco de historia aunque sea un poco así de México tiene que aprender y saberse el himno nacional ¿por qué? ¿por qué todo tan fácil? ¿por qué todo tan regalado a los extranjeros? no aquí en Argentina pasa lo mismo viene cualquiera hace desmadre y medio cosa que no se le permiten hacer en su país vienen y le hacen acá chingadera y media no pasa nada no le dicen nada lo mismo que pasó con Livia Brito cubana de Cuba un 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 país una isla donde tristemente se mueren de hambre tiene la suerte de llegar a México que le den trabajo y todo ah hasta violenta hasta golpeadora a ver ¿por qué no va a golpear a Cuba? a ver qué es lo que sucede a ver si no la meten en la cárcel ahora por suerte le tienen que hacer la reparación económica al fotógrafo que dañaron ella y quien era en su momento un patán su novio por lo que hicieron allí en Cancún ¿se acuerdan ustedes? pero después de que pague la condena que tristemente solamente es económico debería haber sido cárcel lo tienen que deportar a su país que vayan a chingar a su país ¿eh? lo tienen que deportar a su país cometes un delito país extranjero pagas la pena la cárcel lo que sea en el país donde cometiste el delito ¿terminado el 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 tema? habiendo cumplido con la condena estampilla en el cucumelo a tu país entrada prohibida a México porque si no cualquiera como aquí en Argentina cualquiera hace cualquier cosa no puede ser no puede ser no sé qué opinan ustedes pero me voy a meter en el chat porque lo que más me importa es saber qué opinan ustedes así que ahí me voy a meter en el chat porque tengo muchísima más información esto recién empieza tengo muchísima más información y la quiero compartir con ustedes pero también quiero saber ustedes qué piensan con lo que está sucediendo en Mazatlán Sinaloa qué piensan con lo de Lidia Brito que no es la primera vez que tiene actitudes desagradables para con sus compatriotas los mexicanos gente que está trabajando y no pasa nada es cubana y puede ser del país que sea pero si va a vivir a otro país tiene que comportarse tiene que comportarse a ver me voy a meter en el chat porque quiero saber qué es lo que opinan ustedes con respecto a Lidia Brito con respecto a que quieren correr y callar y silenciar a todos los músicos de Mazatlán porque al turismo y sobre todo al turismo extranjero no al turismo nacional le molesta la música a ver ahí estoy entrando ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos que venimos ahí ahí a ver a ver aquí como la modelo que se quejó en Ciudad de México si no quieren ruido que se queden en su casa dice Ivonne coincido a ver quién más tenemos aquí con los impuestos de México dice Berta que le pagaron los dientes a la gaviota aquí Arlen López dice wow muy joven como la hija claro con todas las cirugías que se ha hecho pagadas por ustedes a ver quién más tenemos pagas por ustedes a ver los dientes pagados por nosotros dice la misma de siempre así es quién más tenemos aquí quién más tenemos aquí los dientes pagados por nosotros y las bolsas los viajes la ropa etcétera etcétera de la cabezona ya se arregló todo el tema de la música de las bandas no existe ni un problema más dice Daniele que raro Daniele porque la información que a mí me llega es fresca de ahora de Sinaloa no no que yo sepa todavía están viendo es más veían si los corrían o veían si les ponían horario para que puedan tocar como horarios a mí me gusta esa música dice y humo de diversión dice Gloria Reyes aquí le pide que no se vaya no sé si Ruth le pide a Gloria y a Gloria le pide a Ruth que no se vaya a dormir no se quedan aquí con nosotros a ver quién más tenemos a ver a ver a ver a ver dice sin turismo no hay empresarios sin empresarios no hay trabajo sin trabajo no hay dinero sin dinero no hay bandas es sencillo deben ser empáticos todos con todos dice Laura Marcela Cuartas y es verdad pero hay cuestiones también que son culturales a ver quién más tenemos quién más tenemos y qué opinan es que los músicos colocan por encima sus derechos son unos salvajes dice Laura Marcela ay Laura Marcela del lado del arte no está Laura Marcela ya se arregló dicen aquí la violencia nunca será justificable Sinaloa no se esperaba más dice que no vuelvan los turistas arriesgarse a ver arriba Sinaloa siempre he querido ir a Mazatlán y agarrar una banda Ivón vamos juntos Ivón y ahí nos ponemos a bailar buenas noches dice aquí un humo de diversión el lente dice ay ojalá si yo detesto esa música exacto dicen aquí a ver existen miles de playas en el mundo a quienes no le gusta la música de tambores que no vaya y punto no pueden impedir jamás dice Daniele bien Daniele esa es música tradicional en Sinaloa dice Ruth Ferraira pero no solo son extranjeros son nacionales también el turismo genera empleo pero como hay tanto bueno persona de dudosa procedencia no quiero nombrar y decir la palabra no lo necesitan que México no cambie sus tradiciones por retener extranjeros me voy en 2025 a San Miguel de Allende si Dios quiere bueno San Miguel de Allende ya no es mexicano San Miguel de Allende ya es de gringos yo no conozco pero me dijeron cuando vayas bellísimo pero invadido por los gringos coparon vengan aquí dice a los portales en el puerto de Veracruz porque no hay un segundo en silencio y de todo desde marimba banda trío mariachi bueno todo no saben lo que dicen dice es una maravilla esto a ver esto lo dice Carolina Max en Miami se habla español y es USA aplica también para Texas si claro pero una cosa es que hablen los dos idiomas y otra cosa es que ellos se emperren en hablar solamente en inglés si nadie los obliga a irse a vivir a otro a otro país mínimo tienen que aprender un poco de la cultura un poco de la geografía un poco del idioma digo mínimo me parece que no es el nacional que se tiene que forzar en aprender otro idioma para hablar con un extranjero que decidió vivir en ese país me parece que es el extranjero que decide vivir en este caso en México el que se tiene que forzar para poder comunicarse en el idioma de origen del país con las personas que pertenecen a ese país todo lo que hacen los mexicanos en USA y Canadá dice ay por Dios es de ambos lados bueno Laura quiero pensar que no eres mexicana de la manera que defiendes al extranjero y no a México a ver bueno y es que acá los mexicanos somos muy alegres y sazoneros dice Carmen quien más tenemos aquí totalmente de acuerdo además México tiene para nosotros los gustos y presupuestos es como si fueran a Veracruz y no quieran marimba a ver quien más tenemos aquí que bonito Carolina eso mismo aplica esto ya lo leí se llama gentrificación dice y debería ser un delito si se lo llega si los que llegan a vivir de otros países quieren vivir como en su país ni siquiera saben el día de la independencia dice Cory claro una vergüenza y además no sé yo he visto mucho extranjero maleducado mucho extranjero maleducado yo no sé si en Estados Unidos que son tan educados mucho yo perdón pero saben que soy sincero perdón pero yo he visto muchos gringos en México muy déspotas y muy maleducados y hasta maltratando a los mexicanos que a mí me ha dado un coraje feroz la música de tambora es tradicional de Sinaloa y por supuesto de Mazatlán a ver quien más no todos son buenos no todos son malos hay términos medios hasta el punto de llegar a acuerdos y no se puede ser xenófobo ser xenófobo a ver quien más tenemos como la modelo que esto ya lo leí bueno muchísimas gracias por todo dice el Max es argentino más mexicano como decía Chabela Vargas un mexicano donde no se nos dan la chingadera gana la chingada gana su set ve como están muchísimas gracias aún dice hoy se estaba manifestando a los músicos claro y aquí Daniela me insiste que no que ya está todo solucionado y Cori dice lo mismo información que tengo yo que me llega directo de Mazatlán que todavía hay conflictos con este tema mi México tiene para todos los gustos tenemos playas muy exclusivas muy caras que pues que las paguen claro que se vayan a los cabos que ahí no van a tener música no van a tener nada si no quieren es que quieren a fuerza dice Laura saludos desde Santiago California hola Santiago California Lizy ¿cómo estás? ¿quién más tenemos aquí? a ver a ver a ver la cubana Livia Brito que se vaya a su país dice que ahí no es nadie a ver ¿quién más? Livia Brito me cae en la punta del hígado dicen aquí la música esa es tocar a los a los tarugos y entre más fuerte mejor eso no tiene que ver con la alegría dice Bonita a ver quién más aunque no les guste la música la cultura y las costumbres tienen que ser respetadas las playas son públicas locales y extranjeros que les disguste el sonido no salgan a ver quién más tenemos aquí Maxito te quiero un chingo Tati de muchísimas gracias a vivir aquí dando mi like me dice Jorge que vayan al desierto que vayan al desierto dice Carmen a ver quién más Max en México te queremos mucho Leticia Díaz muchas gracias yo también Leticia Díaz a ustedes a ver yo me voy a Mazatlán y voy a llamar a todos los músicos que se pongan alrededor mío y que toquen y me voy a ir a bailar y a cantar ahí y voy a grabar y donde haya extranjero voy a gritar más fuerte y no te gusta es más fuerte ay ya por favor no pueden ir contra la cultura Tivo no falta el respeto tampoco pero si es cultural es cultural Laura bueno a ver quién más yo en este momento estoy aquí en Mazatlán dice por eso bueno Daniel perdón no lo sé a mí me llega otra información quizás tú estás en un sector o en una playa más exclusiva y tienes razón hoy hubo un enfrentamiento por lo de la banda lo vi en las noticias dice Laura claro pero Daniel me dice que está en Mazatlán y según Daniel no quizás ella está en un lugar muy exclusivo que no pasan esas cosas vamos a ver igual mantennos informados Daniel que estás ahí el lunes me dices en el en vivo por favor como siguen las cosas porque le han tirado con los instrumentos al turismo le han tirado por la cabeza dicho esto vamos a dar una vuelta de página grande 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 y de qué les voy a hablar uy todo lo que tengo bueno una información de estas que uno no desearía dar realmente aquí nos tenemos que poner serios ustedes se acuerdan que falleció tristemente el sobrino de la conductora Andrea Legarreta un niño de 14 años casi 15 de nombre Mateo en un accidente en motocicleta aparentemente él practicaba una especie de deporte que tenía que ver con eso sufrió un accidente un mal golpe lo dejó en estado desesperante terminó falleciendo la información que nos llega es que los padres con todo el dolor del alma y con lo que significa perder seguramente a un hijo algo que dicen no tiene nombre porque ustedes saben que cuando una persona queda está casada y se le muere el marido o la esposa es viuda viudo cuando se te mueren tus padres o huérfano pero a la gente que se le muere un hijo no tiene nombre aún al día de hoy no le han podido encontrar un nombre lo cierto es que los padres de Mateo con todo el dolor decidieron donar los órganos de Mateo y se habla que gracias a ese acto de amor a ese acto altruista aún en el dolor podrán salvar aproximadamente 15 vidas con los diferentes órganos de Mateo podrán salvar 15 vidas y los padres deciden donar los órganos de su hijo fallecido así que mucha resignación la mamá decía que por lo menos el corazoncito de su hijo iba a seguir latiendo en el corazón de otro niño o de otra niña como que de alguna manera Mateo no se termina yendo del todo sino que parte de su ser queda en en el cuerpo de otras personas que lo necesitan ese corazón va a seguir latiendo el corazoncito de Mateo va a seguir latiendo dicho esto damos una vuelta de página grande 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 y de que les voy a hablar les voy a hablar nada más y nada menos que de la cantante Ana Bárbara porque luego de haber sido blanco de conflicto por parte de su propia familia que involucra a su madre su padre su hermano y hasta sus propios hijos la cantante Ana Bárbara decide demandar al periodista Gustavo Adolfo Infante acusándolo de abuso hacia su hijo menor de edad abuso mediático abuso periodístico porque cuando se habla de abuso siempre la gente cree o asocia lo que tiene que ver con el abuso sexual no es porque aparentemente Gustavo Adolfo Infante ha tocado algún tema o quizás ha mostrado la cara de los hijos menores de edad de Ana Bárbara o quizás ha dicho algo que le ha dolido a Ana Bárbara o al niño o el niño a través de lo que ha dicho Gustavo Adolfo Infante puede haber sido víctima de bullying y demás por algún motivo de eso debe ser no lo sé lo cierto es y lo concreto que Ana Bárbara demanda al periodista de las exclusivas a Gustavo Adolfo Infante dicho esto vamos a dar una vuelta de página pero antes tengo que decirles que Gustavo Adolfo Infante en contraataque con la demanda que está recibiendo de Ana Bárbara dice que tiene pruebas donde supuestamente Ana Bárbara manifiesta no sé si de manera escrita a través de un audio alguna conversación telefónica o qué que sí que es víctima de violencia por parte de su pareja o sea que fuego cruzado entre la cantante Ana Bárbara y el periodista Gustavo Adolfo Infante Ana Bárbara demanda al periodista y el periodista dice que va a demostrar que sí que realmente Ana Bárbara es maltratada por su pareja Ángel Ángel Muñoz si no me equivoco el apellido que parece ser que según lo que dice la familia de Ana Bárbara ese señor de Ángel no tiene nada dicho esto vamos a dar una vuelta de página grande, grande, grande y de qué les voy a hablar les voy a hablar nada más y nada menos que del conductor de televisión Patricio Cabezut ¿por qué? porque el conductor había sido denunciado mediáticamente por su ex mujer la madre de sus dos hijas a través de un video donde se ve a Aurea así se llama Aurea me sale Aura no Aurea Zapata la ex esposa y madre de los hijos de el conductor Patricio Cabezut diciendo que estaba presa del miedo que él era un monstruo que quería ingresar a la casa y llevarse las niñas que tenía por su vida tenía por la integridad de sus hijas bueno una denuncia a través de un video que realmente nos dejó la sangre helada pasan los días pasan las semanas ahora una denuncia de parte de Aurea Zapata en contra de su ex marido y padre de sus hijos Patricio Cabezut donde supuestamente las niñas habrían manifestado las dos hijas que tuvieron en común habrían manifestado que habrían sido abusadas por su propio padre otro caso más de otro famoso más donde supuestamente abusa de sus propias hijas tenemos el de Crespo el ex Garibaldi 19 años de prisión tenemos el caso de Héctor Parra doblemente condenado a 13 años y 10 meses de prisión y ahora tenemos a Patricio Cabezut que aparentemente ya ordenaron una orden valga la redundancia de aprehensión para detenerlo y va a esperar el proceso si es que ya directamente lo vinculan a proceso que yo creo que sí desde el momento que piden la detención el juicio la misma historia aparentemente que la de Héctor Parra va a tener que esperar el juicio en la cárcel yo no sé realmente cómo están naciendo tantas historias tan repetidas tan parecidas con famosos no es que uno descrea de estas historias no es que uno no sepa que tristemente existen historias de abuso que existen historias de abuso intrafamiliar pero lo cierto es que también aquí tendremos que ver quién está detrás de esto si hay un Sergio Mayer también detrás de esta historia apoyando a las hijas de Patricio Cabezut si hay una Olivia Rubio si hay un Sergio Ramírez si alguien de atrás está moviendo los hilos y ahora ya nos animan a dar la cara qué es lo que sucede con esta historia si esta historia es real o si esta historia es una historia más que tal vez quizás se quieren llevar por las patas a Patricio Cabezut lo cierto es que no podemos decir ni una cosa ni la otra tenemos que alinearnos a lo que están manifestando aparentemente las hijas de Patricio Cabezut pero tenemos un audio tenemos un audio muy importante que se lo vamos a hacer escuchar a todos ustedes con respecto a esta historia a ver recuerdan que la ex mujer hizo un video donde lloraba desconsoladamente diciendo el horror y el monstruo que era Patricio Cabezut que no era lo que parecía que parecía un señorón y demás y que en realidad no que era una muy mala persona que era agresivo que las amenazaba que tenía miedo que todo eso posterior a ese video pasan los días las hijas denuncian haber sido abusadas por su padre por Patricio Cabezut y ahora vamos a escuchar un audio vamos a escuchar un audio donde es escuchen bien esto es una conversación entre Aurea Zapata y Patricio Cabezut ex matrimonio padre de estas dos hijas ahí vamos con este tema ayer con el capitán todavía diciendo que no vas a dejar a las niñas o sea bueno es que ya no tenemos nada que hablar tú y yo Patricio ya no tenemos nada para mí es todo una gestión de tu persona todo lo que tú dices todo lo estás acumulando lo estás planeando tu carta todo lo que tienes o sea a mí yo ya no puedo hablar con tu hijo y tener una relación ahorita te prometí te prometí al abogado que hoy no te metes la denuncia de divorcio ni mañana mientras que esté aquí cuando ya hay que usted va a ser todo por un acuerdo porque tú le vas a pagar un abogado 100 150 mil pesos lo que yo le estoy pagando y si no llegamos a esos acuerdos que tú dices que vas a hacer ellos me dirán ellos porque ellos me dirán si ellos te van o sea tú te quieres aventar todo el problema de la o sea o es o es el A o es el B nada más el A es que hagas acuerdos que hagamos acuerdos que yo te voy a presentar los acuerdos no es lo que quieras tú me vas a presentar solicitudes así es ya tú decides si los aceptas si no los aceptas pues entonces te vas al B que el B son las denuncias entonces yo confío en que tú este tiempo analices platiques con tu familia que leas los acuerdos que yo te voy a presentar antes de irme a montar y analizarás tú lo que quieres y con lo que quieres para tus hijos y si no pues ya te vas al B pues ahí te mandas ya son mías yo no te voy a demandar me vas a contra demandar cuando yo te demande aunque aunque si yo te demando pero de qué me vas a pues no lo sé ya me dirán mis abogados yo no me sé los términos no me sé pero te lo explicó ayer el capitán seguramente te van a demandar por violencia familiar yo no sé qué sea se llame así yo no me sé los términos pero dijo el capitán y nos vamos a los informales ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? porque yo no puedo vivir contigo y no puedes vivir contigo no sé te digas no sé no sé no sé no sé no sé bueno es muy muy bajito el sonido del audio porque es una conversación telefónica aparentemente es una conversación telefónica entre Aurea Zapata y Patricio Cabezur les cuento ya que dicen que se escuchaba muy bajito y es cierto que quizás no se escuchaba les cuento más o menos cómo fue la conversación se estaban separando decían que tenían que llegar a un acuerdo ella le dijo yo te voy a dar como dos o tres tipos de posibilidades de acuerdo si tú no las aceptas yo te voy a tener que denunciar y tú me vas a denunciar y él le dijo no yo no te voy a denunciar si le dijo ella cuando yo te denuncie vos me vas a contrademandar cuando yo te demande me vas a contrademandar y Patricio Cabezur le pregunta pero por qué me vas a demandar qué vas a argumentar y ella le dice yo no sé los términos legales ya serán mis abogados quienes me expliquen me digan lo más probable es que te denuncien por violencia familiar o sea ella le anticipa que si él no acepta los acuerdos que ella le imponía ella lo iba a denunciar y que una de esas denuncias muy probablemente serían el abuso familiar digamos la violencia familiar bueno se ve que la advertencia o la amenaza la señora la terminó llevando a cabo ahora hay que ver si Patricio realmente hizo eso o no y volvemos a repetir si Patricio hizo eso ¿por qué la mujer se espera hasta ahora para denunciar? otra otra encubridora más digo si las hijas ya se lo habían dicho supongamos y la mujer no salió corriendo a denunciar otra encubridora más será otro caso donde quizás tal vez es una falsa denuncia por despecho o por tratar de lograr algo más en la división de la sociedad conyugal qué mal que están quedando con las falsas denuncias porque el día que realmente haya mujeres niñas que denuncien verdaderamente porque están pasando por una situación de horror ya la gente no va a creer ya van a decir ah no otro invento más o sea qué feo que esté pasando todo esto y vamos a ver qué abogados están detrás de esta historia qué diputados están detrás de esta historia espero que no sea otra vez Maya espero que no sea otra vez Olivia Rubio vamos a ver qué hay detrás de esta historia pero una cosa terrible una cosa terrible lo que se está lo que se está viviendo y vuelvo a repetir cuántos casos seguidos de famosos que supuestamente cometen los mismos delitos o delitos muy similares hacia sus hijas que vuelvo a repetir no digo que no suceda porque tristemente estas cosas suceden pero hay hay como en algunos casos hay como una gran incógnita o una gran duda dicho esto vamos a dar una vuelta de página grande 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 y de qué les voy a hablar les voy a hablar nada más y nada menos que de Cristian Castro ¿por qué? porque nos venimos a enterar a través de una maestra que Cristian Castro no había terminado la prepa y que ahora la estaría por terminar bueno Cristian Castro nos mintió una vez más cinco veces más diez veces más mil veces más y parece que va por más voy a ir por partes de manera cronológica el año pasado 2023 salta la noticia aquí en Argentina y sobre todo en Uruguay que Cristian Castro se había anotado en la universidad para estudiar administración de empresa y cuando se enteraron de esa situación lo primero que dijeron es se debe haber anotado para conocer chavitas para bueno ligarse las chavitas qué raro que Cristian Castro que es tan volátil y que hoy está aquí mañana está en otro lugar pasado está en otro país pasado está en otro lado se anote para estar cinco años en una universidad que no todas las universidades son remotas que muchas veces tenés que estar ya presencial porque por suerte lo de la pandemia ya pasó bueno y ahí quedó que Cristian Castro gran noticia se había inscrito en la universidad el nombre de la universidad en Uruguay y todo 2013 ahora pregunto ¿cómo te inscribes en una universidad cuando no terminaste la prepa? no se entiende pasa y llegamos al 2024 ahora en el último show que hizo el sábado pasado había ahí una maestra él desde el escenario dijo la mencionó que estaba su maestra de matemática y demás a la señora la entrevista de un programa de televisión en México la señora dice que él es muy inteligente que tiene una cultura general amplia y que ella es una especie de tutora en lo que tiene que ver en terminar la prepa y que le está dando unas clases de matemática y todo que él es muy aplicado y que ya en breve lo termina bueno quiero contarles que nuevamente les están mintiendo porque se evaluó en su momento en qué año podría llegar a estar Cristian Castro de lo que había hecho de lo poco que había hecho en algún momento y era aproximadamente el tercer año supuestamente le faltaban dos años más de prepa para terminar dos años más de prepa ahora esta maestra dice que ya en breve la termina no entiendo cómo no entiendo yo sé que hay un sistema muchas veces corrupto que regalan títulos universitarios que venden títulos universitarios lo entiendo y pensando eso digo si te venden o te regalan un título universitario no te van a regalar un titulito de la prepa pero a Cristian Castro real de manera real de manera seria le faltan dos años promedio para completar la prepa dos años es como si él estuviese en un tercer año y quiere retomar para terminar dos años le faltan y vuelvo a repetir con qué cara dura como el hierro te vas a inscribir a una universidad o dices porque quizás no se inscribió no se inscribió o dices que te inscribiste en una universidad siendo que sabes que no terminaste la prepa así que voy a mostrarles una vez más a ver si lo tengo aquí o sea de la mamila a ser administrador quizás ya en el 2025 nos dicen que se recibió quizás en el 2025 nos dicen que ya se recibió de administración de empresas vaya uno a saber ahí aterriza y genera nuevo conocimiento ¿cuánto tiempo lleva enseñándolo? tenemos como dos meses y medio aquí en México en México y con ese curso ¿qué va a poder hacer? va a poder entrar a la universidad si ya le dijo qué carrera quiere estudiar tiene ganas de estudiar economía tiene a la maestra que dice que ya hace dos meses y medio que está en México estudiando qué raro porque él llega a México en febrero estamos en marzo o sea que no sé como dos meses y medio en México como dice la señora o sea que se ve que si es profesora de matemáticas no sabe hacer bien las cuentas ni siquiera para mentir y voy a buscarles voy a buscarles aquí en un segundo cómo se anunciaba en su momento que Cristian se había inscrito en la universidad en la universidad de Uruguay a ver ya se los lo tengo aquí se los voy a buscar para que ustedes sepan la verdad que no les vean la cara porque una cosa es que cante bonito otra que haya terminado la prepa otra que ya se pueda inscribir en la universidad sin haber terminado la prepa dice aquí hace algunos años durante su estancia en Uruguay Cristian Castro intentó inscribirse en la universidad católica de Punta del Este para estudiar administración de empresas sin embargo su plan se vio truncado debido a que no había concluido sus estudios de preparatoria a ver aquí aquí lo tengo 16 de marzo un año exactamente ya pasó 16 de marzo de 2023 ahí TN que es un portal muy famoso de aquí de Argentina ahí podrán leer ustedes ahí está la fecha ¿lo leen? Cristian Castro decidió estudiar una carrera universitaria a los 48 años el cantante vive desde hace varios meses en Punta del Este 16 de marzo de 2023 el cantante llegará a la Argentina con el show Cristian Castro le canta el amor Cristian Castro es una de las grandes figuras de la música latina y aquí dice el cantante mexicano está viviendo desde hace un tiempo en Punta del Este y decidió anotarse en la universidad con la intención de arrancar a los 48 años una carrera ¿eh? licenciatura en dirección de empresa o administración de empresas en la universidad católica ¿está? se trata de una licenciatura de 4 años de duración que tiene un título intermedio de analista en dirección de empresa la formación apunta según el sitio web de la UQ a un UQQQQQQQ me suena UQ me suena QQQQQ a un profesional que entiende de la empresa en su totalidad y ofrece una visión global del negocio eso era lo que va a estudiar Cristian Castro que eran 4 años se anota en una universidad sabiendo que no había terminado la prepa ahora parece ser que él quiere terminar la prepa pero les digo yo que lo sé que cuando le hacen el análisis le dicen tú por lo poco que hiciste en su momento estarías como en tercer año te faltan dos años para terminar la prepa ahora sale una señora que supuestamente es su profesora su tutora en lo que tiene que ver con esta carrera con esta prepa y dice que ya en breve en un tiempito lo termina y que hace dos meses y medio que ella lo está preparando ahí en México llegó a mediados de febrero con Mariela ¿se acuerdan? y Mariela me dijo a mí que cuando le hacen el análisis para terminar la secundaria que ella lo iba a apoyar estilo maestra particular por poco le dicen que le falta dos años ahora parece que los dos años se reducen a un par de meses claro vuelvo a repetir si por momentos hay gente que logra un título universitario no habiendo pisado la universidad no va a lograr Cristian Castro que le den el diplomita de la prepa concluida saquen saquen sus propias conclusiones que eso es lo mejor que les puede pasar en la vida sacar sus propias conclusiones no escuchen todas las versiones escuchen todas las noticias y después ustedes hagan su propia evaluación y saquen sus propias conclusiones no se dejen engañar ese es el mensaje que yo les puedo dar no dejen que les vean la cara porque si hay algo que es sagrado es el público dicho esto y habiendo tenido 11 diferentes temas en este viernes santo 29 de marzo les cuento cuáles fueron los temas para las personas que se fueron sumando a lo largo de este en vivo estamos en vivo el primer tema fue el Don Ramón Brasilero una copia igual de Don Ramón de la vecindad del Chavo del Ocho el Padre de la Chendrina tema número 2 Wendy Guevara pareja sapo no se sabe cuál es el macho y cuál es la hembra parece ser que se está dando una oportunidad en el amor con David Ortega no se sabe si son amigos novios amigos con derecho o pura mercadotecnia para ver si logran que él pueda lograr un protagónico tema número 3 Calimba nuevamente en problemas con la justicia por supuesto abuso tema número 4 Belinda fue operada y le extirparon un tumor benigno por suerte tema número 5 la víctima de Sergio Andrade Liliana Regueiro está siendo amenazada de alguna manera acosada mediáticamente y desiste de continuar con su historia contando públicamente su historia tema número 6 el escándalo en Sinaloa por la música en Mazatlán tema número 7 el fallecimiento del sobrino de Andrea de la Garreta de Mateo con 14 años que los papás deciden donar sus órganos tema número 8 Ana Bárbara demanda al periodista Gustavo Adolfo Infante tema número 9 ya comenzó una de las tantas despedidas de soltera que va a tener Sofía Castro la hija de Angélica Rivera la Gaviota y Agüero Castro tema número 10 el conductor Patricio Cabezut está siendo denunciado por sus dos hijas de abuso y tema número 11 Cristian Castro no terminó la prepa se había anotado se había inscrito en el 2023 aparentemente en una universidad de Uruguay o al menos eso es lo que él había anunciado no se sabe si llega a concretar o no o en el momento de anotarse le pidieron el certificado de la prepa y como no lo tenía no lo terminaron anotando pero él salió diciendo en medios que sí que efectivamente se había inscrito y ahora aparece una supuesta maestra que dice que ya en breve en unos meses ya la termina cuando a mí por otro lado me llega la información que en la evaluación que le habían hecho a Cristian Castro le faltaba dos años para terminar la prepa dicho esto 11 temas totalmente desarrollados verificados porque aquí tenemos el chisme la chusma y la chismoltrufia nos vamos a despedir hasta una próxima emisión un próximo en vivo si no nos vemos en el fin de semana deseo que pasen una muy bonita Pascua que la pasen en paz en familia en unión quien tenga familia con su familia quien no tenga familia con sus amigos quien no tenga amigos con sus animalitos pero el tema o solos pero el tema es que la pasen bien que la pasen a gusto aquellas personas obviamente que son católicas que creen que tengan una muy muy linda muy bonita Pascua trataré de conectarme en algún momento en el fin de semana no sé si podré lograrlo les vuelvo a repetir por suerte y gracias a Dios estoy en familia estoy acompañado de mi mamá y de mi papá para eso me trasladé nos trasladamos todos en realidad porque no estamos ni en Buenos Aires ni en la ciudad de ellos ni nada estamos en otra ciudad dentro de Argentina nos trasladamos como un punto en común para juntarnos para estar unidos para pasar esta Pascua en unidad en comunión y sepan que les agradezco y que los quiero como les digo todos los días porque ya es un mantra entre ustedes y yo y además es una realidad sentida si de algo no se tienen que olvidar es que los quiero un chingo muy muy feliz noche de Viernes Santo muy feliz sábado y una linda Pascua para este domingo nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.